Navidad, Navidad, día festivo Bum, bum, bum Muy lejos, muy lejos Conduzca por la calle Bip, bip, bip Ah, ah No, 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 no Bum, bum, bum Ah Bum, bum, bum Wuhuu Navidad, Navidad, día festivo Bum, bum, bum Muy lejos, muy lejos Conduzca por la calle Salta, salta, salta Oh, oh No, 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 no Bum, bum, bum Ah Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum, bum Navidad, Navidad, día festivo Bum, bum, bum Bum, bum Muy lejos, muy lejos Conduzca por la calle Parpadear Oh, oh No, 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 no Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum, bum Wuhuu Navidad, Navidad, día festivo Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, fuck Oh, oh Che mengenai No, 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 no Bum, bum, bum Oh, oh, oh ¡Gracias!